El Dhammapada El sendero de la virtud Enseñanzas sagradas de Buda Capítulo décimo noveno El justo 1. Alguien que emite un juicio sin reflexionar previamente no puede ser llamado justo. Una persona justa debería investigar con serenidad y sumo cuidado lo que está bien y lo que está mal. 2. La persona de mente pura que guía a los otros, no mediante la falsedad, sino a través de la justicia y la imparcialidad, aquel que es un devoto guardián de la rectitud, de alguien así puede ser dicho que es la morada de la justicia. 3. No se es sabio simplemente por hablar mucho. Aquel que es firme, libre de odio y de temor, ese puede ser llamado sabio. 4. No se es versado en las escrituras sagradas simplemente porque se hable mucho de ellas. Aquel que las conozca en su esencia, que las lleve en su corazón y que no las contradiga con sus actos, ese, en verdad, se haya versado en las escrituras. 5. No se es un anciano simplemente porque los cabellos se hayan tornado grises. Alguien semejante, si no adquirió sabiduría, tan solo es avanzado en edad. De él puede decirse que envejeció en vano. 6. Pero aquel en quien reside la verdad, la virtud, la inocencia, el recogimiento, el control de los sentidos, que se ha purificado de sus máculas, ese, en verdad, puede ser llamado un anciano. 7. La mera elocuencia, facilidad de palabra y una presencia ostentosa no hacen que una persona sea digna de reverencia si en su interior existen la envidia, el egoísmo y la mentira. 8. Pero aquel en quien estos defectos han sido extinguidos, esa persona libre de odio, es en verdad, digna de reverencia. 9. Una persona indisciplinada y que dice mentiras, no puede transformarse en monje simplemente por el hecho de que se afeite su cabeza. ¿Cómo podría alguien que se haya lleno de deseos y avaricia ser un monje? 10. Pero aquel que ha extirpado de sí todas las malas acciones, tanto las grandes como las pequeñas, ya es, en verdad, un monje, porque ha vencido al mal. 11. Una persona no se transforma en monje mendicante simplemente porque mendigue. Es siguiendo y respetando las leyes morales como alguien deviene un monje, no por el simple hecho de vivir de limosnas. 12. Quien ha extinguido en sí todos los deseos, cuya conducta es sublime, que vive conociendo la naturaleza ilusoria de este mundo, él, en verdad, merece ser llamado monje. 13. El hecho de observar el voto de silencio no convierte a una persona obtusa e ignorante en un sabio. Pero aquel que, como si estuviera frente a una balanza, elige lo mejor y deja a un lado lo malo, ese es sin duda un sabio. 14. Así, el que elige lo bueno y abandona lo malo, el que comprende la naturaleza ilusoria del mundo, ese es, en verdad, un sabio. 15. No es una persona noble quien hace daño a otras criaturas. Tan solo aquel que posee misericordia por todos los seres puede ser llamado noble. 16. 17. No hallarás la paz y el contentamiento simplemente llevando una conducta moral, ni por austeridades, ni tampoco a través de mucho estudio, mucho menos aún por el desarrollo del poder de concentración. Tampoco la hallarás pensando, soy el poseedor de un desapego que no tienen el común de las personas. Nada de ello te otorgará la paz. Para lograrla, debes alcanzar una sola cosa, la extinción de todo deseo. Aquí finaliza el decimonoveno capítulo titulado, El justo. 15. No. 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 No